La verdad que cuando me enteré, sí, un poco de miedo, pero bueno, yo creo que si ya está aislada esta persona, no creo que haya otro problema, hay que tener todos los cuidados, precauciones, como lo venimos haciendo hasta ahora, así que esta persona no es de acá, no se contagió de acá, así que por ese lado tranquila, pero sí, hay que tener mucho cuidado, es un virus que corre muy rápido. ¿Cómo se nota usted que anda por acá, por la calle, cómo nota la gente con más precauciones ahora lo que era antes? Ayer, por ejemplo, a hoy, se nota el tema de la distancia, la gente está con más precauciones ahora. Sí, sí, la verdad que sí, yo recién vine de un local y había distanciamiento, cosa que la gente a veces en los supermercados se veía que mucho no se cumplía, pero sí. Para serte sincera, muy triste, muy nerviosa, sinceramente, así que ya lo venía a venir esto, así que al ingresar gente de otro lado era sabido que esto iba a pasar acá, ¿no es cierto? Así que lo triste para nosotros es que estuvimos 82 días cuidándonos, protegiéndonos y lo seguimos haciendo, pero esto sinceramente te puedo decir que realmente estoy triste porque tengo mi pareja, mi esposo que sale a trabajar todos los días y obligatoriamente, obviamente nos cuidamos, pero lamentablemente estamos tristes. Más triste por el hecho de saber cuando tenemos un hospital que es totalmente renovado, que se había inaugurado ahora, que es el Evita, y lo vienen a traer aquí en el Circuito 5, y eso es lo que no entiendo, no comprendo, qué le pasó a nuestras autoridades, porque justamente encima comprendería si es una persona que es de acá en nuestro Circuito 5. No discrimino ni nada, pero lamentablemente saber que han traído a una persona aquí en nuestro hospital, cuando tenemos muchas personas bajo riesgo y que realmente asisten a este hospital, eso no significa que este hospital no esté preparado, pero ¿por qué la trajeron acá? ¿Por qué no lo dejaron en el hospital Evita? Esa es mi pregunta a las autoridades, ¿por qué hicieron eso? ¿Usted qué cree que las autoridades tendrían que hacer, qué medidas tendría que tomar en la provincia para que el virus no se propague? Y no, ahora ya, ¿qué te puedo decir? Pedir que se la saque de acá del hospital distrital sería un riesgo tremendo, un riesgo para los enfermeros, un riesgo para los de CIP, un riesgo para todo. Ya está acá y bueno, que se la siga tratando acá ya, y que la próxima, si llegase a ver otro paciente, por favor les pedimos, con la mano en el corazón, no traigan más acá al circuito, que se lo dejen en el Evita, si ahí es un lugar donde realmente se decía, ¿no es cierto?, que iban a estar todas las personas. Y no entiendo, o sea, no entiendo, sinceramente, esto no entiendo y me entristece muchísimo, por mi familia y por mi gente de acá de Simón Bolívar, y de todos acá que estamos en el circuito. Bien, la última, si la dejamos que siga caminando, vemos que viene a hacer compras, ¿cómo nota que las medidas que están tomando ahora la gente, se nota que está un poquito más preocupada con esto, se lo ve más con el uso de barbijo, el tema de la distancia, se nota que están tomando más a pecho las precauciones? Y mira, para serte sincera, realmente, hoy lo están tomando así, porque vamos a ser sinceros, la gente es muy necia, la gente no se quiere cuidar, constantemente estamos pidiendo que se cuiden, que utilicen el barbijo, porque no es utilizar el barbijo por un deporte, porque quieran decirte, realmente es para que nos cuidemos, pero lamentablemente la gente, mucha gente, utiliza el barbijo cuando te dicen tapa boca, y se tapa en la boca nomás, y no completo, cuando te dicen utilizar boca significa utilizar todo, cuidarte, usar alcohol en gel, pero esa es mi indignación, hoy por hoy tenemos una paciente acá, y la gente del circuito es muy necia, no se quiere cuidar, y bueno, ojalá tomen conciencia ahora y se cuiden un poquito más. Yo creo que tomamos bien que esto sí o sí tenía que entrar, pero el gobierno está haciendo bien, la frontera está cubriendo todo, yo creo que esto es lo mejor que está haciendo, no nos podemos quejar de nuestro gobierno, de nuestro ministro, lo que está haciendo, y todos creemos, tenemos que usar el barbijo, tenemos que usar todo, por eso nos vamos a salvar de muchas cosas. ¿Usted qué medida de seguridad, de prevención cree que la provincia tiene que tomar para que no se siga propagando el virus? Yo creo que tiene que ajustar, tiene que ajustar en la frontera, revisar bien que no hay gente con coronavirus, porque la provincia de Promosa es estadio, de nación le está felicitando, lamentablemente entró lo que tenía que entrar, pero yo creo que la, yo creo que era una autora, y la autora dijo que ella en el colectivo no tuvo comunicación con nadie ahí, nada más que vino sentada ahí con barbijo y todo, y eso también creo que ella sabía lo que estaba pasando. ¿Usted nota diferencia en la gente, cómo está tomando las precauciones de lo que era ayer a hoy, el uso de barbijo, la distancia, ¿se nota ahora más precavida de las personas? Yo creo que tiene que recorrer más la policía, acá en circuito 5, tiene que exigir más, que usen los barbijos, yo me voy a apagar la luz y 5 o 6 no tiene barbijo, así nomás. ¿Y no respetan la distancia? Y no respetan la distancia, eso es lo más importante, que hay que respetar los dos metas. Con ningún temor, señor, solamente yo confío en este Dios grande y poderoso, que solamente que ese se salve y que no haya más el coronavirus en Formosa, y que realmente pongan atención a los que realmente están allá en Buenos Aires, los que pasan, o controlan un poquito más la frontera y nada más. No tengo ni un temor de nada, y sienten que ponerle a la gente que se cuide mucho, que se guarden mucho, que usen lo del barbijo, que es importante, porque atomorizó a alguna gente, a mí no, a mí no, joven. Bueno, lo vemos que acá usted tiene un puesto que está vendiendo mandioca, nos gustaría saber usted que tiene un poquito más, que ve cómo se maneja la gente, ¿usted ve la gente de acá nerviosa, ve preocupada, la gente que se está tomando, que está tomando un poco más las precauciones de lo que era ayer? No, 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 veo muy bien a la gente, varón, joven, veo muy bien a la gente, la gente usando los barbicos siempre, con guantes, andando con mucha reverencia, y no tienen temor de nada, jovencitos, y que andan bien la gente. Por suerte hay mucha movilización, ahora hace más o menos 20 días se movilizó más, podemos trabajar simplemente, libremente la mandioca, y siempre mente con el laparíjano. La verdad es que vino de golpe, y bueno, gracias al gobernador que nos hizo estas cosas, que el coronavirus, que en muchas partes está llegando, mueren muchas personas, muchos jóvenes, muchas jovencitas están muriendo, a través de este virus, que es una enfermedad muy fuerte, y bueno, lo único que le pido a ustedes, a todas las familias, que se guarde un poco, porque ya no sabemos, hasta cuándo va a terminar esto, la verdad es una cosa que vino de golpe, porque esta enfermedad no es cosa que un día para otro, así, es que dura muchos años, muchos días, y a través de todas las cosas, hay muchas cosas que están pasando, ¿por qué están pasando? porque realmente, ellos dicen, no, a mí no me va a hacer esto, no me va a agarrar la enfermedad, no, tarde o temprano, le va a agarrar, hay muchas familias que lloran, ¿por qué? por el tema que está llegando la enfermedad, y así que le pido a ellos, a todas las familias, a los chicos, que traten de cuidar a la madre, no es solo que ellos puedan repulsar un poco, guardar un poco, para que la madre misma pueda ser responsable, de cuidar las cosas, cuidar a los niños, a cuidar a los jóvenes, que no salen a tanto, porque la enfermedad de cualquier parte te agarra, y eso es lo que dicen. ¿Qué edad tiene usted, señor? 54 años. Usted ya está dentro del factor de riesgo, ¿cómo está preocupado usted con esto? La verdad, la preocupación es mucho, porque de golpe te llegan esto, no es casi así como yo te digo, que un día para otro te va a llegar, sea donde sea, que un día para otro te va a llegar la enfermedad, porque nosotros no hacemos caso a la enfermedad, muchas veces nos hablan de esta enfermedad, y algunos toman en joda, y no hay niños que toman en joda las cosas, la enfermedad, es la verdad, la pura verdad, porque en Buenos Aires, en todos lados, se están muriendo miles de personas, ¿por qué están muriendo? Realmente no, no se descuidan.